Bienvenidos a Descubriendo la artificial artificial, hoy vamos a ver la primera parte de Árboles de Decisión. En los últimos vídeos hemos estado viendo Naive Bayes como un método de aprendizaje supervisado y en concreto de clasificación. Dentro de lo que es la probabilidad, bueno pues de las redes bayesianas, es el algoritmo más sencillo. Hay algoritmos un poco más complejos como el de Expectation Maximization que veremos más adelante porque es un algoritmo de aprendizaje no supervisado en el cual, bueno pues se basa en el algoritmo K-media es también de aprendizaje no supervisado y demás. Entonces vamos a dejar de momento aparcado ese tema, ¿vale? para verlo más adelante. Ahora lo que vamos a ver es un método que mezcla lo que sería el enfoque lógico con el enfoque probabilístico. Hasta ahora, pues bueno, se han hecho una serie de estudios de lo que sería la realización de aprendizaje con metodología simbólica, es decir, con lógica, ¿vale? Y veremos algunos de esos algoritmos, tres en concreto, una vez que bueno, pues ya terminamos de ver Árboles de Decisión. Pero esos algoritmos todos adolecían de una serie de problemas, ¿de acuerdo? Con el tiempo se logró hacer una mezcla entre lo que sería la lógica, el enfoque simbólico como digo, y la probabilidad. Se encajó y encajó bastante bien y lo que dio resultado, el resultado que dio se llaman Árboles de Decisión, ¿de acuerdo? Entonces, como tiene por un lado lo que sería la robustez de la lógica y por otro lado tiene, bueno pues, esa flexibilidad de la probabilidad, ¿vale? Pero que a su vez tiene una robustez también matemática en cuanto a su formalización y además se suele, bueno pues, suele dar resultados muy muy cercanos o parecidos a la realidad, pues al combinar ambos dos de un algoritmo que de hecho a día de hoy se utiliza muchísimo, ¿de acuerdo? Este es el algoritmo más sencillo, luego están, bueno pues algoritmos un poquito más complicados basados a partir de este, ¿vale? Que, bueno pues, ya no sé si me da tiempo a verlos o lo veremos más adelante o vosotros mismos podéis investigar porque realmente son variantes de este que tampoco son mucho mucho más difíciles una vez que se entiende este, ¿vale? Lo importante es entender cómo funciona Árboles de Decisión y una vez que se ha entendido, el resto, bueno pues son simplemente pues pequeñas mejoras, variantes sobre este, ¿de acuerdo? De hecho uno de los más famosos es Random Forest, ¿vale? No sé si lo habéis escuchado alguna vez, que se basa en los Árboles de Decisión. Bien, los Árboles de Decisión al día de hoy se están utilizando muchísimo, como digo, en ciencia de datos, ¿de acuerdo? En Data Science y al igual que cuando trabajamos con muchos datos, ¿no? El Big Data este que dicen al día de hoy. Entonces, ¿cuál es la motivación? Como decía antes, es una mezcla entre enfoque simbólico y enfoque probabilístico. Entonces la motivación, perdón, es hacer clasificación, pero en este caso es clasificación simbólica porque lo que vamos a trabajar son, ya veremos, con ciertas características que tienen valores simbólicos, ¿de acuerdo? Y en vez de ser números son símbolos, muchos de ellos. Y, bueno, pues tiene que ser simple, igual que pasaba con Ney Vallés, que sea lo más simple posible. Y que, a su vez, nos permita tratar la incertidumbre mediante análisis estadístico y teoría de la información, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que, bueno, pues si tenéis un poco oxidado el tema de la lógica, bueno, pues no va a ser demasiado, o sea, no vamos a utilizar aquí, no vamos a hacer inferencia lógica ni nada de eso, pero, bueno, por lo menos saber qué es lo que me refiero con temas de simbólicos, símbolos, el hecho de que no utilizamos números y demás. Si lo tenéis un poquito oxidado, pues recordad que en los primeros vídeos, sobre todo en los primeros vídeos del curso, estuve explicando todos esos temas. Y, bueno, pues la parte de, imagino que de probabilidad la tenéis más fresca, porque hemos estado viendo vídeos sobre ese tema, pero la parte de estadística, hice una serie de vídeos sobre estadística, explicando, pues, cosas como la media, la varianza, la deviación estándar, la distribución de Gauss, etcétera, etcétera, que se van a utilizar bastante, ¿vale? Entonces, bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo. También estuvimos viendo una serie, no me acuerdo si fueron uno o dos vídeos, ¿vale? O algunos vídeos sobre teoría de la información, ¿vale? Es importante, porque son poquitos conceptos, o sea, no vamos a entrar de lleno en toda la teoría de la información, solamente son unos poquitos conceptos. Pero se utiliza, la teoría de la información, lo que es el concepto de entropía, de ganancia y demás, se utiliza aquí en Árboles de Decisión, así que si no sabéis de lo que estoy hablando, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de teoría de la información. Si no me olvido, lo enlazaré en la descripción para que lo podáis tener, ¿de acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos hecho esto, ¿vale? Es decir, que lo que queremos hacer, ya sabemos lo que queremos hacer. Bueno, pues, ¿qué es lo que se construyó? ¿Qué es lo que se hizo? Pues lo que se hizo fue crear un árbol, ¿vale? Lo que se pretendía era crear un árbol, donde cada nodo intermedio es una pregunta sobre alguna característica. Es decir, nosotros vamos a tener una serie de características, igual que teníamos, bueno, hemos estado viendo anteriormente, ¿vale? Cada ejemplo tiene una serie de características, de atributos o de propiedades, como lo queramos llamar, y lo que vamos a hacer es una pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué valor tiene esta característica, vale? Si ese valor, por ejemplo, es sí o no, pues ese ejemplo concreto que tiene sí o no. Si esa, por ejemplo, esa propiedad o ese atributo fuese, yo qué sé qué deciros, el color del coche, por ejemplo, pues tenemos rojo, azul, blanco, lo que sea, pues esos son cada uno de los valores que tiene. Entonces, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué color tiene? Y entonces, por según el color que tenga, pues vamos a tomar la decisión, ¿no? Es decir, nos iremos por una rama o por otra del árbol, ¿vale? Luego veremos un ejemplo, o sea, no asustaros. Simplemente es eso, es decir, cada nodo interno de ese árbol va a ser, o sea, cada desviación, por así decirlo, va a ser una pregunta, ¿vale? Y cada nodo hoja es una clase, es decir, nosotros vamos a ir haciendo preguntas, pam, 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 hasta que llegamos hasta el final, y cuando llegamos al final vamos a llegar hasta un nodo que nos va a decir, bueno, pues a qué clase, en un momento dado, se ajusta ese ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, esa sería una descripción así, bueno, textual, rápida, de lo que es un árbol de decisión. Luego ya veremos ejemplos para que os queden bastante claros, ejemplos visuales. Pero antes de eso quiero poner sobre la mesa una serie de inconvenientes que tienen los árboles de decisión. Los árboles de decisión, a pesar de que mucha gente lo está usando como si fuese la panacea, ¿vale? No lo es, ¿vale? El primer inconveniente que tiene es que para poder usarlo necesitamos muchísimos ejemplos, y cuando digo muchísimos es muchísimos, es decir, estamos hablando no sólo de miles, sino de cientos de miles o de millones de ejemplos. De esa forma es como funciona bien, porque las estadísticas en las cuales se basan necesitan muchísimos ejemplos para que funcionen correctamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros lo que tenemos son, imaginamos, 50 o 100 ejemplos de algo y queremos hacer una árbol de decisión, lo podemos hacer, pero esa árbol de decisión no va a tener una precisión tan buena, no va a ser tan bueno como otro en el cual le hayamos introducido millones de resultados. Eso es lo que decíamos también, que el Big Data, es decir, la cantidad inmensa de datos que hoy en día se pueden manejar y con la que podemos trabajar, pues ha mejorado mucho los algoritmos de aprendizaje, ¿vale? Y este es un ejemplo muy claro de ello, ¿vale? Por otro lado, hay que tener muy, muy, muy claro que este árbol que se va a generar, ¿vale? Es decir, que nuestro algoritmo de árbol de decisión va a generar un árbol, ese árbol no se garantiza, es decir, este método no garantiza que ese árbol sea óptimo. Es decir, va a generar un árbol que va a clasificar bien, ¿vale? No perfecto, pero bien. Pero ese árbol puede ser que no sea el más óptimo, o sea, puede ser que se pudiera construir un árbol que todavía fuese mejor clasificando. Entonces, de ahí viene lo de Random Forest, ¿vale? Random Forest, lo que pretende, aunque ya os digo que no voy a entrar mucho en él, porque, como digo, es una mejora, y, bueno, en fin, lo comento así por encima, pero una vez que entendéis bien cómo funcionan los árboles de decisión, ir a Random Forest es muy sencillo. Lo que hace, precisamente, es, por así decirlo, generar diferentes árboles de decisión para ver cuál es el que mejor funciona, ¿vale? Y, de hecho, lo que hace muchas veces es que la decisión, en vez de tomarla solamente con un árbol, lo que hace es tomarla con diferentes árboles, o sea, se crean diferentes árboles, se toman diferentes decisiones, y luego, muchas veces, por lo que se hace, es una, bueno, pues, se toma, si, por ejemplo, cinco árboles han dicho que es de una clase, y tres árboles han dicho que es de otra clase, bueno, pues, se puede determinar que como cinco contra tres son más, pues, cogemos ese valor, o a lo mejor hacemos una media, o hacemos, de alguna forma, poder trabajar con más información, ¿de acuerdo? O sea, es decir, con más árboles, porque de esa forma evitamos este inconveniente, ¿vale? Pero tenerlo en cuenta, porque muchas veces, cuando se genera un árbol de decisión, pensamos que ese es el mejor árbol, y no es así, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser el mejor árbol, pero puede que no lo sea. Cuando tenemos poquitos datos, pues, lo podríamos probar con todas las combinaciones posibles, y ya está. Pero cuando tenemos cientos de características y millones de ejemplos, es imposible probar con todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? El problema de la expresión combinacional que siempre tenemos. Entonces, bueno, pues se basa de un árbol, pero puede que no sea óptimo. Como digo, si queremos mejorar eso, nos vamos a Random Forest, ¿de acuerdo? En este vídeo, lo que pretendo, es que entendáis bien qué es un árbol de decisión. Una vez que se ha entendido bien qué es un árbol de decisión, luego ya entraremos, bueno, pues tanto en las matemáticas, como en la descripción de ese algoritmo, como en la descripción de ese pseudocódico, etcétera, etcétera. Pero antes de entrar en todo eso, quiero que tengáis en mente qué es un árbol de decisión, ¿vale? Para ello, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer al contrario, normalmente siempre explico la teoría y luego hago el ejemplo, pues esta vez lo vamos a hacer al revés. Primero el ejemplo y luego la teoría, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que definir una serie de características, ¿vale? Cada ejemplo tiene que tener una lista de propiedades, características o atributos, como lo queráis llamar. Y por último, un campo más que sea la clase a la que pertenece, ¿vale? Entonces, imaginaros que nosotros tenemos que tomar una decisión. Normalmente los árbol de decisión, ¿vale? Se utilizan para tomar decisiones, como su nombre indica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esa decisión puede ser adquirir o no adquirir ciertos, bueno, pues, por ejemplo, hacer ciertas inversiones o determinar si en un momento dado una transacción bancaria puede ser fraudulenta o en un momento dado si determinar si se le da o no se le da un crédito, por ejemplo, o un aval dentro del mundo de la banca, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, cada vez que hay que tomar decisiones, por eso están tomando tanta importancia este tipo de algoritmos, porque a la hora de tomar decisiones dentro de las empresas se está utilizando cada vez más, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, para hacerlo mucho más simple, vamos a poner un ejemplo que yo creo que todo el mundo entenderá, que es la decisión de comer o no en un cierto restaurante, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de características que pueden influir a la hora de si comemos o no comemos en el restaurante. Llegamos al restaurante, vemos lo que hay y, bueno, pues, según este tipo de cosas, decidimos si comer, si no comer, en ese restaurante o irnos a buscar otro restaurante o lo que sea, ¿no? Primero, ¿existen alternativas? Es decir, si nosotros llegamos al restaurante y hay mucha gente, ¿existen alternativas a ese restaurante? Es decir, ¿hay más restaurantes cercas o parecidos? Bueno, pues, eso sería así o no. Aquí voy a poner siempre los valores que en un momento vamos a tener. Como veis, ya no estamos tratando con números, estamos tratando con símbolos, de ahí viene lo del enfoque simbólico, es decir, esta es la propiedad, la característica, y los valores no son 1, 2, 3, 4, sino son sí, no, en algunos, ninguno, etcétera, ¿vale? O sea, ese tipo de símbolos, ¿vale? Segundo, tiene bar, es decir, llegamos al restaurante y en un momento dado, pues, bueno, pues, mientras que si está muy lleno, pues, en un momento dado podemos esperar ahí en el bar tomándonos un refresco, una cerveza, lo que queramos, y así podemos esperar, pues, más cómodamente a que nos asignen una mesa, ¿vale? Siguiente, ¿es viernes y sábado? O sea, ¿es viernes, sábado, definitiva, es fin de semana o es cualquier otro día, ¿no? Un martes, un miércoles, o sea que sea. Bueno, pues, eso también puede influir a la hora de decidir si comemos o no comemos en ese restaurante, ¿vale? Siguiente, ¿tenemos hambre? Es decir, si tenemos mucha hambre, pues, quizás decidamos irnos a otro restaurante si tenemos alternativas, ¿vale? Si no tenemos alternativas, a pesar de tener mucha hambre, pues, a lo mejor nos tenemos que esperar, cosas así. ¿Número de clientes que hay en el local? Muchos, algunos, ninguno, esto también puede influir, hay gente que, si entra a un restaurante y ve que no hay nadie, pues, no le gusta, entonces, porque piensa que ese restaurante no es bueno y demás y prefiere ir a restaurantes donde hay mucha gente, cosas así, ¿vale? Precio, bueno, lo he puesto como un dólar, dos símbolos de dólar o tres símbolos de dólar, básicamente sería barato, normal o caro, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que me voy a poner esas palabras, pues, he puesto esos símbolos, ¿vale? Siguiente, pues, ¿está lloviendo o no está lloviendo? Hombre, si está lloviendo, a lo mejor nos incentiva más a quedarnos dentro del restaurante esperando que si no está lloviendo, ¿de acuerdo? El tipo de restaurante, hasta aquí hemos visto muchos de ellos binarios, ¿no? Datos binarios, aquí hemos visto uno ya que no era binario, ese tampoco, es decir, el tipo podemos hacer una lista a la mano bastante grande, ¿vale? Con lo que aquí tenemos una variable que puede ser complicada porque podemos tener a lo mejor 10, 12, 15 o 20 tipos diferentes de restaurantes, pues, si es una pizzería, si suele estar en francés, si es tailandés, si es mexicano, si es lo que sea, ¿vale? Cocina tradicional, regional, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una característica, un atributo que tiene un montón de valores, ¿de acuerdo? Y por último, pues, normalmente cuando entramos a un restaurante le decimos, oye, al cabrero, oye, o al metre, o al que nos atienda, ¿cuánto tiempo más o menos para comer? Bueno, pues te suelen decir, pues tienes que esperar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, media hora, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí he puesto unos rangos bastante exagerados para que se vean, ¿no? Menos de 10 minutos, de 10 minutos a 30 minutos, de 30 minutos a 60 minutos, uno agarramos, y más de 60 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esos son los valores que en un momento dado tienen cada una de estas características, atributos. Dependiendo de esto, bueno, pues vamos a tener que construir lo que sería el árbol de decisión. A partir de la información que hemos visto antes, a partir de esas características, ¿vale? Pues he construido este árbol de decisión. En realidad, bueno, es un ejemplo que he cogido, ¿vale? Lo he adaptado un poco, pero básicamente, bueno, pues es el tipo de decisión que más o menos tomaríamos todos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo de lo que hemos visto antes, pues habrá gente que habrá cosas que les dé igual, otras cosas que sí que le den más importancia, dependerá cada persona, pero bueno, he construido un tipo de árbol, ¿vale? Que puede ser, bueno, pues el árbol óptimo, por así decirlo, aunque no es del todo cierto, ¿vale? Bien, en la parte superior del todo tendríamos que elegir una característica. De todas las que hemos visto antes, ¿cuál es la característica que elegimos? Bueno, pues de todas las que teníamos, pues quizás, una de las más importantes es la cantidad de clientes que nos encontramos cuando llegamos al local. Si no hay ningún cliente, ¿vale? Si es ninguno, pues la decisión puede ser no comer allí, porque, bueno, pues un sitio que no tiene clientes entendemos que no es un buen sitio, ¿de acuerdo? Si tiene algunos clientes, por la decisión directamente sí, porque si tiene solamente algunos, quiere decir que hay mesas libres, con lo que directamente nos podemos quedar a comer, porque podemos comer sin tener que esperar, ¿de acuerdo? Y si hay muchos clientes, pues va a depender, va a depender de otros factores, ¿vale? Entonces, por eso, aquí no se toma una decisión directamente, sino que ahora tenemos que coger otra de las características que no hayamos visto hasta ese momento y, bueno, pues hacernos la pregunta. De todas ellas, la siguiente más importante es, bueno, si hay mucha gente y no hay mesas libres, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Vale? Si tenemos que esperar menos de 10 minutos, pues directamente decimos, sí, sí, nos esperamos, ¿vale? Porque vamos a pensar que salgan unos minutitos, pero bueno, nos esperamos y nos asignan mesas, ¿de acuerdo? La decisión directamente, sí. Si son de 10 a 30 minutos, pues depende, ¿vale? Y ahora veremos de qué depende. Si son de 30 a 60 minutos, pues también depende, ¿vale? Y ahora veremos también de qué depende. Pero si fuese mucho tiempo, ¿vale? Si fuese, por ejemplo, lo que tuvieramos que esperar más de una hora, pues directamente no esperamos, ¿de acuerdo? La decisión es no, ¿de acuerdo? Bien, nos ha quedado estas dos, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos que esperar de 10 a 30 minutos? Es decir, una cantidad de tiempo, bueno, pues ya alrededor de los 15, 20 minutos, 25 minutos, etcétera. Bueno, pues va a depender de otra de las características. Ya hemos elegido clientes, hemos elegido espera, pues ahora vamos a elegir otra, que en este caso, pues hemos elegido hambre, ¿vale? ¿Tenemos hambre o no tenemos hambre? ¿Cómo se van eligiendo estas características? Pues esto es lo que tiene que decidir nuestro algoritmo de árbol de decisión. Es decir, nuestro algoritmo de árbol de decisión tiene que determinar en cada momento cuál de las características que hay en la lista va a escoger a continuación, ¿de acuerdo? Y de esa forma, lo que tiene que intentar es construir el árbol lo más óptimo posible, por allá os digo que no se puede garantizar, pero lo más óptimo, ¿vale? Esto se ha hecho a mano, ¿vale? Pero es un ejemplo para que veamos que es un árbol de decisión y a partir de ahí, bueno, pues lo podamos comparar con los que realice nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces, como digo, si tenemos que esperar algo de tiempo, si tenemos mucha hambre, pues podemos determinar, pues, si, bueno, pues, si tenemos que esperar y tenemos que esperar esa cantidad, pero tenemos mucha hambre, pues a lo mejor, bueno, pues podemos esperar o no podemos esperar, es decir, va a depender, va a depender de otra característica. Pero si no tenemos hambre, bueno, pues si no tenemos tanta hambre, bueno, pues no pasa nada, a lo mejor decimos, bueno, no pasa nada, me espero y ya está, no hay problema. ¿Qué pasa si tenemos bastante hambre? Bueno, pues si tenemos bastante hambre, tenemos que coger otra característica, hemos cogido clientes, espera, hambre, bueno, pues ahora hemos cogido alternativa, es decir, ¿tenemos alternativa? Porque si tenemos alternativa, bueno, pues entonces, una opción puede ser irnos a ese otro restaurante, ¿vale? Y no esperar esa cantidad de tiempo, porque tenemos mucha hambre, ¿de acuerdo? Pero si no tenemos alternativa, pues como no hay alternativa, pues la decisión es esperar, ¿vale? Es decir, a pesar de tener mucha hambre, pero como no hay alternativa, pues tenemos que esperar, la decisión es esperar. Si hay alternativa, pues puede influir si está lloviendo o no está lloviendo, si no está lloviendo, ¿vale? Pues entonces nos esperamos, porque directamente nos vamos a otro restaurante, ¿de acuerdo? Pero si está lloviendo, pues a lo mejor no nos queremos mover y decir, bueno, a pesar de que tengo hambre y tengo que esperar a 15 o 20 minutos, pero bueno, prefiero quedarme, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría por la otra rama? ¿Qué pasaría si tuviera que esperar más tiempo? De 30 a 60 minutos, ya estamos hablando de una cantidad de más tiempo. Bueno, pues a lo mejor una de las cosas importantes es, si nos dicen, oye, tenéis que esperar a lo mejor 45 minutos, pues es ver si hay alternativas, ¿vale? Aquí ya no es una cuestión tanto del hambre, sino si hay alternativas. Si hay alternativas, pues entonces tenemos que ver, bueno, pues que si en un momento dado nos quedamos o no nos quedamos, ¿vale? Eso va a depender de otras características. Y si no hay alternativas, bueno, pues lo mismo, tenemos que determinar si nos quedamos o no nos quedamos, dependiendo de otras características, ¿vale? ¿Qué características hay? Bueno, pues si hay alternativa, lo primero que tenemos que ver, por ejemplo, es el viernes rosado, porque viernes y sábado suelen estar los sitios muy llenos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de haber alternativa, como son viernes y sábado y los sitios están muy llenos, pues entonces, si no hay alternativa, pues entonces, no nos quedamos. Pero si hay alternativa, pues entonces sí nos quedamos, ¿vale? Perdón, si no hay alternativa, no. Si no es viernes o sábado, entonces no nos quedamos. Y si es viernes o sábado, entonces sí nos quedamos. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos vayamos a otro sitio, resulta que a lo mejor ya llegamos esperando un tiempo, y ahora llegamos a otro sitio, a lo mejor hay que esperar más tiempo incluso, ¿vale? O ya está cerrado o lo que sea, ¿no? O ya están cerrados de cocina o lo que sea. Entonces, los viernes y los sábados sí que decidimos quedarnos, porque todos los sitios van a estar llenos, entonces en todos los sitios van a tener que esperar, pero si no es viernes o sábado, pues entonces a lo mejor decidimos irnos a otro sitio, porque es más probable de que nos encontremos un local que tenga pocos clientes, ¿de acuerdo? Por otro lado, si no hay alternativa, bueno, pues si no hay alternativa, ¿qué es lo que va a determinar si nos quedamos o no nos quedamos? Pues si tienen bar, por ejemplo. Si tienen bar, entonces, bueno, pues a pesar de que estamos que está 40 o 45 minutos esperando, pues nos quedamos ahí en el bar, charlando, tomándonos algo, ¿de acuerdo? Con los amigos, o con la pareja o quien sea, y luego ya, pues, cuando nos asienden mesa, pues nos sentamos, ¿de acuerdo? Pero si no hay bar, pues a lo mejor no vamos a estar allí 45 minutos a lo mejor de pie esperando, porque a lo mejor no nos gusta, y entonces decidimos no quedarnos. Entonces, fuera parte de si este árbol tiene sentido o no tiene sentido, si lo compartís o no lo compartís en opinión conmigo, la cuestión está en que lo que me interesa es que veáis el tipo de árbol, ¿vale? Como he dicho, cada nodo interior, es decir, cada nodo que no es una hoja, es una característica, una propiedad, un atributo, que va a ser una pregunta. ¿Hay clientes? ¿Hay que esperar? ¿Tengo hambre? ¿Hay bar? ¿De acuerdo? Otra cosa importante que no lo he dicho, pero que es importantísimo, es que el hecho de que hayamos usado una característica en una rama, no quita que no la podamos usar en otra rama, es decir, no podemos repetir características en la misma rama, pero sí que podemos usar, o sea, repetir características en ramas diferentes, ¿de acuerdo? Por otro lado, los nodos hojas son las clases que tenemos, en este caso es una clase binaria, sí o no, entonces, es tomar una decisión, o sí o no, entonces, esos son los nodos hojas que nos hemos puesto diferentes colores, para que de esa forma se vean mejor, ¿de acuerdo? Entonces, creo que este tipo de árboles se ajustan luego muy bien a lo que es el enfoque simbólico, porque es muy fácil, ¿no? Luego hacer reglas a partir de esto, es decir, si clientes es igual a ninguno, entonces no, ¿vale? Si clientes es igual a algunos, entonces sí, ¿vale? Si clientes es igual a muchos, y espera es igual a menor de 10, entonces sí, es decir, es muy fácil a partir de un árbol simbólico, hacer reglas, lo que pasa es que estas reglas, se están creando de forma automática, ¿cómo se generan de forma automática? Porque nuestro, por así decirlo, nuestro algoritmo, o nuestro agente inteligente, está utilizando un algoritmo, que le permite generar un árbol de decisión, ¿vale? Y a partir de ese árbol de decisión, es de donde se están obteniendo las reglas, ¿no? Las reglas no se introduce una persona humana, ¿vale? Un ingeniero, que en un momento dado escribe las reglas, sino que esas reglas se están creando de forma automática, y es ahí donde está la parte de aprendizaje, ¿de acuerdo? Que es lo que nos interesa. Entonces, como digo ahora, lo que tenemos que hacer es determinar un algoritmo que sea capaz de construir este tipo de árboles. Puede que sea este, puede que sea otro, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Hay que ir poco a poco. Entonces, una vez que tenemos claro esto, vamos a ir poquito a poco, hoy vamos a seguir con un ejemplo, ¿vale? Vamos a seguir con este ejemplo, para determinar, o sea, para que entendáis ciertas cosas, espero que se entiendan bien, y así, en los siguientes vídeos, vamos a ver ya cómo ir construyendo el árbol. Pero de momento, tenemos que ver algunas cosas antes para que de esa forma se entienda, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que entender, nosotros, vamos a partir a partir de unos datos. Entonces, vamos a empezar a partir de una serie de datos. La gente, lo que suele tener las empresas, o la gente en general, lo que suele tener, lo digo las empresas porque normalmente luego ese tipo de cosas son, bueno, por las aplicaciones que se crean dentro de las empresas o los programas y demás, ¿no? Pero la gente, lo que suele tener las empresas, suelen ser hojas de Excel, o, bueno, hojas de cálculo, o bases de datos y demás, en los que tienen almacenada información, ¿vale? Si esto fuese una base de datos, pues esto puede ser una tabla, estos son las diferentes columnas y los diferentes registros, y cada uno de los registros tiene unos valores para cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Si fuese una hoja de Excel, pues igual, en definitiva son hojas de Excel que a lo mejor con un programa se pueden leer y se puede obtener información a partir de él y trasladar a lo mejor luego a un lenguaje de programación que nos permita hacer, bueno, pues implementar el algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tener, como decía, es ejemplos, ¿vale? X1, X2, X3, ¿vale? Así hasta los que sean. Como digo, cuantos más, mejor. Y cuando hablo cuantos más esté hablando de miles, cientos de miles, millones, mejor, ¿vale? Cuantos más, mejor. Cada uno de esos ejemplos va a tener un valor para las características. Estas son las características, ¿vale? Más o menos, las he puesto aquí abreviadas, no las he puesto todas, ¿vale? Alternativa, bar, viernes, sábado, hambre, clientes, precio, llover, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, al final del todo, vamos a tener la clase esperar, sí o no, sí, sí, no, no, sí, es decir, cada ejemplo va a estar clasificado, va a estar etiquetado, que se llama, ¿vale? En el aprendizaje supervisado se llama etiquetado, esta se llama etiqueta, el valor de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos la estructura de datos así, tenemos que a partir de ella construir el árbol de decisión, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo se hace, pero primero quería mostraros cómo son los datos con los que vamos a trabajar, porque a partir de ahora es muy importante, como he siempre dicho, porque a partir de la representación que se utilice de datos, así podremos utilizar un algoritmo u otro. Para poder trabajar con algoritmos de tipo árbol de decisión, tenemos que tener este tipo de estructura de datos, ¿de acuerdo? Una tabla, así decirlo, en el cual cada fila es un registro, cada registro tiene un valor para cada uno de los atributos, las columnas son los atributos, atributos, características, como siempre digo, propiedades, como queramos llamar, y al final del todo hay una columna más, que es la clase, la etiqueta, que nos va a determinar cada uno de estos ejemplos al cual pertenece, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros introducimos cada uno de estos ejemplos dentro de nuestro árbol, ¿vale? Decimos, por ejemplo, en el árbol decía clientes, ¿hay ninguno, algunos, o muchos? Bueno, pues aquí, en este ejemplo, clientes tiene alguno, como alguno directamente iba así, pues aquí directamente va así, ¿de acuerdo? Es decir, nosotros luego podemos introducir este ejemplo dentro de nuestro árbol, ir mirando los valores de cada una de las columnas, y así vamos recorriendo el árbol, y al final llegaremos a la hoja, ¿vale? Y esa hoja la compararemos con lo que tenemos aquí, habrá veces, la mayoría de las veces que acertemos, habrá veces que no acertemos, ¿de acuerdo? con nuestro árbol de decisión, y ahí está el rollo de qué porcentaje de aciertos tiene nuestro, bueno, pues nuestro algoritmo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, quiero que quede claro, también quiero que quede claro que tenemos que tener cuantos más ejemplos mejor, es decir, tener 50 o 60 ejemplos nos va a dar árboles de decisión muy pobres, ¿vale? Tenemos que tener, o sea, para empezar a trabajar y para hacer pruebas y demás está muy bien, pero si queremos tener un algoritmo serio, ¿vale? Pues tenemos que tener muchísimos datos, es decir, miles, como digo, cientos de miles, millones, y puedes, ¿vale? para poder trabajar con, bueno, pues con una calidad de datos lo mejor posible y de esa forma obtener un árbol de decisión que sea lo más robusto y que dé el mejor resultado posible, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a llegar a uno de los puntos clave de los árboles de decisión. ¿Cómo en un momento dado determinamos qué característica vamos a elegir? Imaginadmos que todavía no tenemos ningún, el árbol, todavía no lo hemos empezado, vamos a elegir el primer nodo, el nodo rey, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la primera pregunta que vamos a hacer? Imaginadmos que decidimos qué es el tipo, el tipo de restaurante va a ser el primer ejemplo que vamos a, perdón, el primer característica, propiedad, atributo, que vamos a realizar, ¿vale? La primera pregunta, ¿qué ocurre? Bueno, pues nosotros vamos a tener un conjunto de ejemplos, por simplificar, aquí he puesto 12 ejemplos, 6 de ellos son positivos, 6 de ellos son negativos, es decir, estos ejemplos serían sí, estos ejemplos serían no, ¿de acuerdo? Inicialmente, pues ahí tenemos todos los ejemplos y están todos asociados, o sea, están todos juntos, ¿vale? ¿vale? No, en un momento no hemos clasificado esos ejemplos por nada, porque no tenemos ningún tipo de pregunta hecha todavía. Imaginadmos ahora que decidimos elegir de todas las características el tipo. Bueno, pues cogemos tipo y tipo, imaginaos que tenemos 4, ¿vale? Podemos tener más, pero imaginaos que tenemos 4. Francés, pizzería, mexicano y japonés, ¿vale? El tipo de restaurante. Bien, pues empezamos a aplicarlo a los ejemplos que tenemos arriba y resulta que francés, pues tenemos dos restaurantes franceses, el 1 y el 5, ¿vale? De pizzería tenemos 2, el 6 y el 10, de mexicanos tenemos 4, el 4, el 8, el 2 y el 11 y japoneses tenemos 4, ¿vale? El 3, el 12, el 7 y el 9. Pero, aquí ocurre algo que ya nos puede empezar a llamar la atención. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que en todos los tipos de restaurante tenemos ejemplos positivos y negativos, ¿vale? Con lo que ya empezamos a tener una intuición de que elegir, o sea, hacer la pregunta esta de tipo nos va a dejar igual con la misma incertidumbre una vez hayamos hecho la pregunta que teníamos al principio del todo. Aquí teníamos que teníamos igual cantidad de ejemplos positivos que negativos y aquí pasa un poco lo mismo en cada una de las categorías, es decir, en cada uno de los valores de la característica, pues resulta que tenemos la cantidad de ejemplos muy parecidas tanto positivos como negativos. es decir, si nosotros en un momento decimos ¿qué tipo de restaurante quieres ir? y decimos mexicano, pues resulta que el 50% son positivos y el 50% son negativos nos hemos quedado un poco igual porque resulta que la por así decirlo, la decisión sigue teniendo la misma incertidumbre, ¿vale? porque aquí teníamos un 50% de incertidumbre y aquí tenemos otro 50% de incertidumbre, no hemos ganado nada, ¿vale? no hemos ganado nada al hacer esta pregunta, seguimos teniendo las mismas dudas que al principio porque si nosotros en un momento le hacemos la pregunta a esta persona y resulta que nos contesta el mexicano o pizzería o lo que sea, pues resulta que todavía no podemos tomar una decisión, todavía no podemos recomendarle nada porque seguimos teniendo, como digo, ejemplos de un tipo y de otro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es uno de los primeros escollos que nos vamos a encontrar. ¿Cómo podemos determinar si una pregunta es útil o no es útil? Bien, pues se va a determinar según la cantidad de información que obtengamos una vez que hayamos hecho la pregunta, es decir, si la información que teníamos antes de la pregunta es menor que la información que tenemos después de la pregunta, pues entonces hemos ganado, hemos ganado algo, tenemos ahora mejor información, entonces al tener mejor información hacer esa pregunta es útil, pero si no hemos ganado nada, ¿vale? pues entonces hacer esa pregunta es inútil, con lo que la ganancia de información es muy baja. Aquí es donde entra en juego lo que decía antes de la teoría de la información, ¿vale? Vimos al principio del todo, bueno, en la parte de probabilidad me refiero, vimos la probabilidad, vimos la estadística y luego estuvimos viendo una serie de vídeos y un poquito más adelante cuando empezamos con toma de decisiones vimos un vídeo que se llamaba teoría de la información, ¿vale? en esa teoría de información hay un concepto que es ganancia, el concepto de información y ganancia de información que se basaba en lo que se llamaba la entropía, ¿vale? ¿Qué es la entropía? La entropía es una medida del caos, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que un sistema cuanto más caótico es, cuanto menos ordenado es, por así decirlo, pues más entropía tiene, ¿vale? En este caso, tanto este como todos estos son sistemas con mucha entropía, ¿por qué? Porque son sistemas en los que no hay orden, ¿vale? Tenemos lo mismo cantidad de uno y de otro con lo que al final no nos aporta gran cosa, es decir, aquí tenemos una mezcla, aquí también tenemos mezcla, aquí tenemos mezcla y además una mezcla que es muy homogénea, es decir, tantos tenemos de unos como de otros, con lo que al final, si por ejemplo aquí tuviéramos uno que todos fuesen sis y todos estos fuesen nos, pues la cosa cambiaría mucho, porque en un momento dado si eliges pi sería pues la respuesta sí y si eliges este mexicano la respuesta sería no, pero en este caso no es así y eso en matemáticas, como digo, se le llama entropía, es decir, si tenemos un batiburrillo de muchas cosas diferentes se dice que tiene una alta entropía y entonces si tiene una alta entropía la ganancia de información es muy baja o nula, como en este caso, ¿vale? Es decir, la ganancia de información aquí es nula porque aquí tenemos una información que después de hacer la pregunta pues no hemos ganado prácticamente nada, ¿vale? En cambio, cuando la entropía es muy baja ¿vale? Eso quiere decir que el sistema está muy ordenado, ¿vale? Que todos los tipos son, todos los ejemplos son del mismo tipo en este caso, ¿vale? Si aquí todos fuesen sí, aquí todos nos, aquí sí y aquí nos, pues eso significaría que al hacer esta pregunta hemos ganado mucha información. Eso quiere decir una baja entropía, o sea, hay mucho orden, hay muy poco caos, ¿vale? Hay muy poca mezcla, pues eso hace que la ganancia de información sea mayor, ¿vale? Como digo, esto es un resumen muy rápido de lo que vimos en el vídeo de teoría de información. Os recomiendo que lo veáis porque la teoría de información se basa en la probabilidad, ¿vale? Ya lo veremos más adelante. Entonces, ver la probabilidad y ver lo que es la teoría de información va a ser muy útil a la hora de crear estos árboles de decisión, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro ejemplo de decisión, ¿vale? Aquí, en vez de preguntar por el tipo de restaurante, se ha preguntado lo primero por la cantidad de clientes. ¿Qué cantidad de clientes? Ninguno, algunos o muchos. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Estos conjuntos tienen mucha o poca entropía? Pues, yo creo que con lo que he explicado antes queda claro que estos conjuntos tienen muy poca entropía. ¿Por qué? Porque son conjuntos en los que todos son de un mismo tipo. Al ser todos de un mismo tipo quiere decir que no hay un caos, no hay un batiburrillo, no hay una mezcla. Y al no haber mezcla significa que hay muy baja entropía. Al haber baja entropía se obtiene una alta ganancia de información. ¿Por qué? Porque al hacer esta pregunta si la respuesta es ninguno vamos a tener claro que por los ejemplos que tiene asociado es no. La contestación. En cambio, por aquí, si la pregunta es algunos, como todos los ejemplos que tenemos asociados son de tipo verde, o sea, son de tipo sí, pues entonces podemos contestar directamente sí. ¿Qué pasa cuando tenemos mezcla de ambos dos? Pues cuando tenemos mezcla de ambos dos tenemos que seguir investigando. Es decir, igual que aquí que tenemos mezcla, pues aquí al tener mezcla tenemos que seguir investigando. Aquí todavía tenemos alta entropía, ¿vale? No tanto como antes porque ahora ya tenemos más rojos que verdes, pero la ganancia de información con la contestación de muchos no es tan grande como por ejemplo cuando la contestación es algunos o cuando la contestación es ninguno. ¿De acuerdo? Aún así, el haber hecho la pregunta a clientes nos ha aportado más información, ¿vale? que si hacemos la pregunta tipo de restaurante, ¿vale? Entonces, eso como digo en matemáticas, ¿vale? Se le llama a este tipo, o sea, a determinar si un conjunto es homogéneo o es muy variado se le llama entropía, ¿vale? Cuanto más variado sea más alta la entropía, cuanto más alta la entropía más baja la ganancia de información, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros tenemos que buscar son aquellas preguntas cuya ganancia de información sea lo máximo posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar cada una de las características y vamos a ver de todas ellas cuál es la que tiene la ganancia de información mayor, ¿vale? De momento me conformo con que entendáis esos conceptos. Luego ya veremos las matemáticas, ¿vale? Las matemáticas, como veis, una vez que se entiende esto creo que tampoco es tan difícil, es decir, simplemente analizar los ejemplos que tenemos en cada valor y ver si tienen muchos de un tipo, si la cantidad de ellos que hay son más o menos del mismo tipo y hay una mezcla y al final no podemos determinar nada, etcétera, etcétera. Es decir, no va a ser tan difícil, ¿vale? Lo único que tenemos que ver es, bueno, pues un poco analizar los ejemplos que caen dentro de cada uno de los valores, ¿de acuerdo? Como digo, ya lo veremos más adelante, veremos las matemáticas, luego veremos el pseudocódigo, pero creo que una vez que se entiende esto, que es el punto clave, lo otro va a ser muy sencillo, ¿de acuerdo? O va a ser mucho más sencillo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si ahora tenemos esto? ¿Vale? Si tenemos esto, pues ocurre que seguimos teniendo mezcla igual que aquí. Ahora tenemos que elegir otra, ¿vale? Ya hemos elegido clientes, ahora tenemos que elegir otra. De nuevo, probamos todas las características que hay y vemos cuál de ellas tiene la mayor ganancia de información, ¿vale? Pues la mayor ganancia de información, en principio, se ha elegido uno, ¿vale? Puede ser este, puede que no, se ha elegido este, en el cual, bueno, pues es hambre. Hambre sería aquel que en un momento dado nos ha aportado mayor ganancia, ¿por qué? Bueno, porque en principio si hambre es no, entonces todos los ejemplos de estos, de estos seis, dos son rojos, entonces serían no, ¿vale? Y cuando vamos así, pues tenemos cuatro, bueno, tenemos dos verdes y dos rojos, ahí no le hemos ganado tanto, pero como aquí así le hemos ganado, pues a lo mejor puede ser una opción, ¿vale? Podemos probar otros, a lo mejor podemos probar otros que en un momento dado coge los rojos por un lado y los verdes por otro y entonces ese sería que más ganancia de información tiene, porque ha separado los ejemplos totalmente, los verdes de los rojos, pero en este caso no tanto, pero aún así hemos ganado un poquito de información porque, bueno, hemos logrado separar unos cuantos de los ejemplos negativos fuera y entonces, bueno, pues ya con este hemos ganado información. Ahora con este pues tenemos que seguir trabajando. Entonces, de esta forma, de forma recursiva, ¿vale?, iterativa, mejor dicho, pues se va trabajando hasta que ya todos los ejemplos quedan categorizados, ¿de acuerdo? Esta es la forma que vamos a tener de trabajar con los árboles de decisión. Este es el algoritmo, básicamente. Lo único que tenemos que determinar en código, ¿vale?, matemáticamente hablando, tenemos que determinar qué es ganancia, qué es entropía, etcétera. Eso, como digo, se va a basar en la teoría de mi formación. Esta semana, pues podéis echar un vistazo al vídeo, así de esa forma refrescáis todo aquello, pero yo la semana que viene de todas formas, pues iré explicando poco a poco en qué consiste, ¿de acuerdo? Y luego lo veremos con ejemplos. Bien, hoy lo vamos a dejar aquí. La forma de decisión, como digo, es un algoritmo bastante importante. Entonces, yo creo que vamos a ir poquito a poco y sobre todo con ejemplos, porque yo creo que este tipo de algoritmos con los ejemplos es como mejor se entiende. De hecho, yo cuando lo estudié por primera vez, lo que me dieron fueron directamente la teoría de información, me dieron directamente la fórmula matemática de la ganancia y de la entropía, la ganancia y demás, y el pseudocódigo. No me enteré en nada. O sea, decir, vale, sí, funcionaba, yo le pasaba los ejemplos, los clasificaba, generaba la decisión, pero realmente no me enteraba de por qué, de cuáles eran las razones de por qué aquello funcionaba, ¿de acuerdo? Esto es un problema bastante común en el mundo académico. Entonces, por eso yo he querido, después de, con el tiempo, cuando yo he ido investigando y mirando qué significaba cada una de las cosas, ¿vale? O sea, qué significaba la entropía, qué significaba ganancia, por qué en un momento se busca la pregunta o la característica que tiene máxima ganancia, etcétera, etcétera, todo ha sido mucho más lógico y todo ha encajado, ¿de acuerdo? Yo creo que con este vídeo ha quedado, bueno, pues por lo menos a modo introductorio ha quedado bastante claro más o menos por dónde van a ir, bueno, pues los tiros, ¿no? Por dónde en un momento dado vamos a tirar para trabajar con este tipo de, bueno, pues de datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, como digo, queda un vídeo en el que tenemos que determinar qué es entropía, qué es ganancia, cómo se calcula, cómo se hacen los cálculos y simplemente vamos a ir cogiendo cada una de las características, vamos a ir haciendo los cálculos y la que tiene mayor puntuación, pues ese es el que cogemos. Del resto de características, pues lo mismo, hacemos de nuevo los cálculos con los ejemplos que nos queden, el que tenga mayor ganancia y formación, pues ese es el que se va cogiendo. Así, hasta que ya estén clasificados todos los ejemplos. Ese es el algoritmo, básicamente. Entonces, vamos a ver esa parte y luego me imagino que veremos, me imagino que decir, porque tengo pensado hacer varios vídeos, me imagino que haremos otro vídeo en el cual ya pues lo veremos con unos ejemplos, veamos los cálculos hechos directamente, ¿vale? Vamos a ir sumando, son bastantes cálculos, ¿vale? Este algoritmo, uno de los problemas que tiene es que tiene un alto coste computacional, quizá lo veamos con un ejemplo más chiquitito para que de esa forma sea más sencillo hacer los cálculos, ya veremos. Entonces, una vez que lo tengamos, que lo tenga hecho y lo hayamos visto, creo que va a quedar bastante claro este algoritmo. Como digo, luego ya una generalización de él es el random forest, que como digo, es que como los árboles de decisión pueden que no sean óptimos, se generan un montón de ellos y lo que se intenta es luego utilizarlos todos para hacer clasificación y bueno, pues luego según los resultados se toma una decisión u otra como diferentes variaciones que existen del algoritmo, ¿de acuerdo? Bien, lo dejamos aquí, me gusta que participéis y coloreis, ya lo sabéis, de alguna forma, como podáis, aunque sea simplemente difundiendo el canal, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta, que siempre ayude, siempre anima, ¿de acuerdo? Recordaros suscribiros al canal porque de esa forma, bueno, pues os llegan las notificaciones de los nuevos vídeos y a mí, bueno, me ayuda también con las estadísticas y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa os dejáis los comentarios que bueno, pues os podéis contactar conmigo y yo os contesto lo antes posible, ¿de acuerdo? Y poco más, como siempre digo, hasta pronto.